Lo que yo quiero decir de corazón es que desde la asamblea fuimos elegidos algunos deportistas como es el caso de Ulises, Iván Hurtado que ahora ya no está y con los demás asambleístas hacer la reforma o crear una nueva ley del deporte en beneficio primeramente de los niños. Soñar es muy bonito porque cuando uno sueña y cumple esas metas es algo hermoso. A mí me tocó eso. Sin duda que es importante la oportunidad que nos da ahora el gobierno de poder formarnos una parte fundamental para el ser humano. Esos niños queremos que sueñen y que se formen académicamente. Y mi respaldo para todos mis compañeros, mis colegas que están pasando un momento difícil. Realmente no nos merecemos. Y como digo siempre, la crisis no es por los ecuatorianos. Realmente es por un mal manejo de estos fondos. Nosotros estamos aquí, para eso fuimos elegidos, para eso nos eligieron como representantes de los deportistas, del grupo parlamentario del deporte. Queremos impulsar una ley donde se pueda regularizar el deporte ecuatoriano. Y a toda la gente que ha criticado, realmente esto me fortalece. Y a todos los que me dieron su apoyo, realmente un agradecimiento. Esto me compromete simplemente. ¿A qué? A mejorar. No le tengo miedo a fallar. El que no falla simplemente es porque no le intentó. Continúa tu leyendo. ¡Gracias!